¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el ganador del sorteo, del primer sorteo que dije que era simplemente por seguirme en Twitter, en Instagram, estar suscrito al canal y bueno, hacer un retweet y un me gusta en Instagram y en Twitter pero bueno, nada, poca cosa. Así que nada chicos, vamos a resolver el sorteo y antes de empezar quiero comentaros que los dos sorteos de eventos la tarjeta por superar los 20 puntos, las 20 aplicaciones instaladas, perdón, y el máximo instalador de aplicaciones se va a prorrogar una semana más hasta el día 18, ¿vale? Porque los requisitos solo los ha cumplido una persona, tanto los requisitos para las dos tarjetas solo los ha cumplido una persona, entonces no me parece justo darle las dos tarjetas a una persona por lo que tenéis hasta el día 18 de diciembre, ahí sí que sí, ya se va a acabar el sorteo sí o sí hay mucha gente que está a punto ya de superar la pinta de aplicaciones instaladas, así que eso es mejor, ¿vale? el sorteo va a ser entre unas cuantas personas más y nada chicos, vamos a empezar con el sorteo bueno chicos, como veis estamos en el vídeo del sorteo de las tres tarjetas de Google Play en mi canal, ¿vale? yo esperaba, pedí mil likes porque esperaba llegar bastante fácil ya que era un sorteo, pero bueno, no ha sido así un poco frustrante, pero bueno, como veis estáis todos aquí Night Predator, Basades, estáis todos, un saludo para todos vosotros Javier de Álvarez, un saludo para todos vosotros y bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente he abierto todos vuestros comentarios, ¿vale? de manera que hasta que no haya ninguno que se haya quedado sin abrir como veis aquí ya no me sale lo de mostrar más y lo que voy a hacer es encerrar los ojos y donde caiga la flecha, si caiga así por ejemplo superotos el día del ganador, ¿vale? si cae aquí no sirve y lo que haré es enviarle un mail al ganador si me ha dejado una forma de contacto para poder ponerme en contacto con él, evidentemente y comprobaré que sea él si no es él y no me contesta, pues volveré a hacer el sorteo si me ha dejado un Twitter o algo, pues también podré ponerme en contacto con él por ahí así que nada, vamos con el sorteo en sí bueno chicos, pues vamos a poner el sorteo como veis estáis todos aquí ya estáis todos aquí, es que hay muchísimos, me encantaría saludaros a todos pero bueno, Daniel Escaro Navasco, un saludo para ti Sonor Player, que me sigue, me comentan todos los comentarios en todos los vídeos Nicolás Romero, Carlos Lazo, un saludo para todos vosotros y nada chicos, mucha suerte lo que voy a hacer es hacer así, con los ojos cerrados y luego haré así, y donde caiga la flecha es el ganador, vale vale, pues vamos a empezar voy a soltar esto por ejemplo aquí y nada, vamos a ver, mucha suerte a todos y el ganador es vale, el ganador es José Armando Vázquez Cuevas me pone bro felicidades me deja un email, me dice que el Twitter no tengo pero bueno, ha participado también en un evento así que nada, él es el ganador José Armando me dice que no tiene Twitter, bueno, no pasa nada la próxima vez haré un sorteo únicamente para los que tengan Twitter y ya está, a los que me den retweet y me siguen en Twitter y nada, José Armando Vázquez Cuevas es el ganador vamos a enviarle un email vamos a ver vale, esto lo haré yo ya después pues bueno, ahí queda que José Armando Vázquez Cuevas es el ganador y nada chicos, hasta aquí el vídeo yo espero que os haya gustado el sorteo no os preocupéis porque voy a hacer otro sorteo de una tarjeta de para IOS de 15 euros y tengo otra de Google Play y de dólares para sortear así que pronto haré otro sorteo, ¿vale? no os preocupéis y lo hice chicos, espero que os haya gustado el vídeo si os ha dejado un like y nada, nos vemos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!